Y si usted no rinde, lo van a despedir. Y si usted rinde, pues le van a ascender. Así funciona, porque el ser humano funciona sobre recompensas y castigos, desgraciadamente. Pero si usted los deja a su albedrío, la tendencia es a trabajar poco o nada. Entonces, ustedes tienen que estar bien pagados, ustedes tienen que estar bien reconocidos... ...y ustedes tienen que hacer un trabajo serio. En lo que se refiere a los límites, no es un problema de poner límites temporales... ...y decir, bueno, si en seis meses no averiguó usted quién cometió este crimen... ...archívelo, porque eso produce impunidad. La cuestión es, usted tiene un número de investigaciones asignadas... ...y lo que nosotros tenemos que poner es procedimientos de verificación... ...de que usted las mantiene vivas y está trabajando en ellas. Entonces, con indicadores de rendimiento, el de decimos, archive este... ...porque este es un caso que ya se quedó frío, no hay ninguna pista, usted no está haciendo nada con él... ...entonces cierre este que le vamos a asignar otro. Pero no es un problema de límites temporales. En la mayor parte del mundo, la investigación como tal no tiene límites temporales. Las medidas cautelares, sí, claro, si tú metes en la cárcel a un señor... ...no le puedes tener indefinidamente ahí, mientras tú decides si tienes o no prueba para acusarlo. Los plazos de Guatemala son cortos y a veces son muy cortos. Y vamos con la lengua afuera, pero yo le diría que la verdad, a mí me gusta. Yo prefiero que sea así. En España son dos años y hasta cuatro años en caso de extraordinaria gravedad... ...pero yo creo que cuatro años de prisión preventiva es un disparate. Así que a mí me dan seis meses y lo que hacemos es que nos obligamos a trabajar más deprisa. Pero eso sí lo estamos logrando. Tendría que haber una medida flexible de decir, mire, si a los seis meses... ...en un caso complejísimo tengo una persona en prisión y voy al juez... ...y le demuestro que estamos de verdad trabajando, que no estamos perdiendo el tiempo... ...y que necesitamos más tiempo, el juez nos tiene que poder dar una prórroga. Pero en general las medidas cautelares tienen que estar limitadas... ...y la investigación no debería tener otro límite en cuanto al ejercicio de la acción penal... ...que el plazo de prescripción. Y luego, eso sí, unos indicadores de rendimiento de todos los operadores... ...que aseguren que no pierden el tiempo, sino que están trabajando y ganándose el sueldo. Doctor Castrezana, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿qué tan importante es la elección del fiscal y un auditorio como este en qué puede ayudar? Pues es importantísimo. Yo diría que en este momento para Guatemala es crítico que el puesto de fiscal general... ...recaiga sobre un buen jurista, comprometido con su país, honorable, intachable, yo diría... ...y que haya demostrado su independencia y su imparcialidad... ...es la garantía de que estamos, como sociedad, y me incluyo, en buenas manos en el periodo por venir... ...que es un periodo en el que estamos pidiendo del sistema de justicia un rendimiento que antes no se demandaba. Porque cuando la gente, por fin, ve el caramelo, le gusta y quiere más, no quiere menos. Entonces, la gente que ahora ha visto que hay incautaciones de droga, que se encuentran los asesinos... ...y se les manda a la cárcel, que se pueden conseguir resultados, pues entonces quiere más resultados. Eso no va a poder, ese proceso no va a continuar si no hay una persona al frente del Ministerio Público... ...que tenga todas las garantías. De manera que es importantísimo, es crítico. ¿Qué pueden hacer ustedes? Hacer lo que se ha hecho en este último proceso de renovación de la Corte Suprema y Corte de Apelación... ...corregido y aumentado. Todos podemos aprender y mejorar de lo que se hizo y hacer más y mejor. En este caso vamos a saber enseguida quiénes son los postuladores... ...vamos a saber enseguida quiénes son los candidatos y la sociedad civil... ...que ya desempeñó un papel fundamental. Porque en medio de todo este rifirrafe, muy pocas veces hemos tenido oportunidad de decir... ...y muy pocas veces se ha reflejado en los medios, que los peores candidatos se quedaron por el camino. Es verdad que hubo un problema enorme con algunos de los candidatos en la última parte del proceso... ...ante el Congreso de la República, porque llegaron en la lista de 26 algunos... ...que a nuestro entender de ninguna manera debieron llegar. ...que es lo que nos obligó a intervenir en último momento. Pero muchos se quedaron antes y no entraron en la lista de 26 y eran malísimos. De manera que la sociedad civil, recabando la información, poniéndola delante de las comisiones de postulación... ...y aprovechando al máximo la publicidad y la transparencia, hizo un trabajo enorme. Lo que hay que hacer en esta ocasión es tomándolo con tiempo, conociendo la importancia... ...y en este caso va a ser más fácil, porque los candidatos van a ser menos, porque el puesto que está en juego es solo uno. Hacer la tacha de los candidatos no idóneos, no honorables, con la antelación suficiente... ...y con toda la prueba necesaria para que a la comisión de postulación no le quede otra que enviar al Congreso. Y esto es al presidente de la República, unos candidatos intachables. Y luego de entre los seis que le lleguen al presidente, pues que él elija a quien quiera. De manera que sí, esa tarea de monitoreo, de watchdog, que funciona también en otros países... ...pues aquí hay que multiplicarla, en esto y en todo. Luego viene el Contralor y el año que viene, viene la Corte de Constitucionalidad. Y ahora sí, yo creo que, si algo hemos avanzado en estos dos años, es que los guatemaltecos empiezan a entender... ...cuánto se juegan cada vez que hay una renovación de una de esas instituciones. Porque ven la diferencia enorme entre que una institución de esas funcione bien o funcione mal. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.